¿Cómo has visto el partido? Bueno, yo creo que ha sido un partidazo, ¿no? Había los equipos con una excelente actitud, los dos buscando la victoria desde el principio, con muchas alternativas, pero nos vamos rascados porque creo que tuvimos el partido para sentenciarlo y en no sentenciarlo muchos contraataques muy claros, de acciones muy claras, incluso de mano a mano con el portero. Después nos costó, con el golazo de Eduardo, nos costó dos puntos que creo yo que, como se estaba desarrollando el partido después del 1-2, teníamos que haber sentenciado. ¿La acción del árbitro, la participación del árbitro? Prefiero opinar, uno está cabreado, ¿no? Porque no entiende por qué no nos pide el primer penalti, porque fue clarísimo, no entiendo por qué expulsa a Víctor Franco, pero son cosas que pasan y hay que aceptarlo como tal y disfrutar del trabajo que ha realizado el equipo, que ha sido extraordinario y espero, sobre todo, que las aficinas también habrán disfrutado de un gran partido.